¿Dónde estamos? Aquí No está todo dicho por la sien De 10 a 2 de la tarde De 10 a 14 Ayer estuvo en Intrusos Y lo primero que dijimos fue en esto No está todo dicho Pero pará, yo no te quiero llenar la cabeza Lejos, lejos está de mí eso Pero te tengo que decir la verdad Hay un audio de Goicochea Atajate esta guillote Otra vez sopa No es fuerte el audio Está en la de él siempre Dice que no es así como ustedes lo dicen Ni como Ruggeri, ni vos ¿Él qué dice? Él dice que dio unas garantías Que dio una casa Por garantía Y dice que No le debe nada a nadie No le debe nada a nadie ¿Quiénes son? ¿Ruggeri? ¿Vos quiénes tratabas? A mí me habían dicho Pumpido pero se equivocaron de arquero Pero no era Pumpido No, Pumpido es quien ¿Era Pumpido? Ah, perdón No, sale Pumpido y entra Goico Claro Bueno Se quebró el dedo Pero no tuvo nada a nadie No, se quebró la pierna La pierna No, la realidad es esta Yo no estoy enojado Siento que es un dinero perdido Se lo puedo decir a él Y a los familiares que participaron Porque ese fue un dinero Que se lo entregó en una escribanía En la calle 25 de Mayo Y la avenida Corrientes Donde estaban Tres señoras Merlo Sí Merlo es el episodio de la mujer de Goico Perfecto Y era el papá El señor Merlo Y Goico Sí Oscar yo Y no sé si estaba Nery Y ahí le entregamos el dinero Yo jamás dije Me debe No me debe Yo dije Se le prestó un dinero Con la intención De devolverlo Donde participaba Indudablemente Goico Yo no tenía relación Ni con las tres hermanas Merlo Ni con el señor Merlo La relación mía Es con Goico Punto ¿Había un arma? Esos son temas que Que dicen Que había No del lado nuestro No del lado nuestro La plata nosotros la entregábamos No No nos la llevábamos A mí me había llegado A partir de que se surgió este tema Yo la verdad Estaba un poco dispersa Me llegó mucha información De Zárate Porque esta gente Era de Zárate Este señor De Lima En realidad Goico es de Lima Pero es ahí Partido Zárate Pero parece que El emprendimiento O esto que No pero la familia De Merlo Es de Zárate Y el arma Que tiene que ver Y dicen que Me hablaron De una escribanía Y que El suegro Habría llevado un arma Tendría un arma No es que la usó Sino que tendría un arma Si un arma Para defenderse Por ahí Si tenía alguna Algún En la calle Algún inconveniente En la calle Cuando se llevaba el dinero Pero digo yo Si todo fue En los carriles normales ¿Por qué hubo que llegar A un juicio? A un juicio ¿Por qué se llegó A un juicio? ¿Por qué? Porque no pagaron Así de simple Entonces Después se hizo Un juicio Y a raíz de esto ¿Y cómo salió El juicio? Bueno Bueno Por eso Es lo que iba a decir Siguió la cosa Ruggeri la siguió Él Porque él sintió De seguirla Y la garantía Que le dieron Era una garantía Que estaba Complicada Con sus impuestos Complicada Con la situación Porque hubo gente Intruso Que se metieron Dentro de la propiedad Y le costó Y le costó eso Oscar Un dinero adicional Un dinero adicional La garantía En el juicio Se ejecuta Pero se recupera Te diría El 35% Del dinero adeudado ¿Qué digo yo? ¿Me molestó Lo del dinero? No Me molestó La actitud La poca actitud Que tuvo Quien vino A plantearnos La posibilidad De darle Ese préstamo Que nosotros De buena voluntad Y por la relación Que existía Lo hicimos Lo entregamos Y no hubo Una respuesta Activa Cuando las cosas No salían Como tendrían Que haber salido Punto Y aparte